¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con Fútbol Internacional, nos vamos a la Liga Española, ahora sí al rojo vivo lo que se viene. Estamos en la fecha 26, el día de ayer el FC Barcelona en condición de visitante se impuso 2 goles a 0 al Osasuna, anotó Jordi Alba al minuto 30 y Moriba al minuto 83. El día de hoy se jugó el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, empate 1 a 1. Para los colchoneros anotó Luis Suárez al minuto 15, mientras que para los comandados por Zinedine Zidane anotó Karim Benzema al minuto 88. La tabla de posiciones está de la siguiente manera. El Atlético de Madrid es líder, 25 partidos disputados, todavía uno menos que sus dos perseguidores y 59 puntos. Segundo es el Barcelona con 56 puntos, tercero el Real Madrid con 54, cuarto aparece el Sevilla con 48, quinta la Real Sociedad. Y mucho ojo que entre semana se estará jugando, específicamente el día miércoles a la 1 de la tarde, el diferido que tiene el Atlético de Madrid. Y ahí sí tendríamos un panorama mucho más claro. Los colchoneros se miden al Athletic Club Bilbao. Así está, la Liga Española, fecha número 26. Vamos a ecuatorianos en el exterior, empezaremos en la Liga Argentina. Sarmiento y Talleres se enfrentaron, partido que terminó empatado 1 a 1 en Talleres. Piero Incapié fue titular y estuvo presente en los 90 minutos de este partido. El zaguero central juvenil se ha ganado la titularidad en este equipo. En Sarmiento, Edson Montaño ingresó al minuto 82. En otro partido, Godoy Cruz se impuso 3 a 1 al Platense. Jason Chalá ya fue convocado para este partido. El extremo ecuatoriano no pudo sumar minutos. Vámonos ahora al fútbol mexicano, jornada número 10. El León volvió a caer, esta vez en condición de visitante. Dos goles a uno ante el América. Ángel Mena fue titular en este partido y estuvo presente prácticamente en los 90 minutos. No es un buen momento de temporada para el León. Vámonos a otro partido. El Monterrey derrotó dos goles a uno al Querétaro. Antonio Valencia volvió a ser titular después de haber pasado por una suspensión, por una tarjeta roja. Jugó en los 90 minutos como marcador derecho. Jefferson Montero ingresó en la segunda parte del partido, jugó prácticamente todo el segundo tiempo. Por ahora la tabla de posiciones, la comanda, el América y el Toluca, que es el equipo donde hoy juega Joao Plata y Michael Estrada. De los equipos que tienen ecuatorianos en su plantilla es el que está más alto, ocupando la cuarta casilla. Vámonos a territorio europeo. Una buena noticia nos llega desde Bélgica. El Geng derrotó dos goles a cero al Cercle Brugge. Ángelo Preciado, que había estado lesionado y no había sido convocado, apareció en el banquillo de suplentes. Pero por ahora no fue tomado en cuenta. Seguramente estarán tratando de llevarlo de a poquito al exjugador de El Independiente del Valle. También se pudo conocer, información que llega desde Portugal, que Leo Campana y también Jackson Poroso estarían lesionados y se perderían los próximos partidos en el marco de la Liga de Portugal. Con esto cerramos ecuatorianos en el exterior. Se pudo conocer que el Club Bahía de Brasil estaría interesado en los servicios del defensor ecuatoriano Arturo Mina. Equipo brasileño que normalmente está compitiendo a nivel sudamericano. Me parece que puede ser un buen fichaje y sobre todo me parece que la Liga Brasileña sí está a un nivel más de arriba que la de Turquía. Y aparte Arturo peleando el descenso no lo pensaría demasiado. Me parece que la Liga de Brasil sería una muy buena alternativa para el exjugador de Independiente del Valle. Estaremos pendientes de esta información. Repasemos ahora los resultados de la fecha número 3 de la Liga Pro que termina el día de mañana. Resta un partido entre el técnico universitario y el 9 de octubre 7 de la noche. La jornada del día de ayer se cerró con la victoria del Club Sport Emelec 1 a 0 ante el Delfín de Manta. Anotó Facundo Barceló al minuto 50. 9 de 9 para Emelec. Muy buen arranque de temporada. La jornada del domingo arrancó con victoria de Macara. Dos golazos. El primero al minuto 56 de Richard Calderón. El segundo a Donny Santa Cruz al minuto 89. Victoria de 2 a 0. Importante Macara que sigue mejorando y creciendo de la mano de Eduardo Elolo Favaro. En otro partido en el jocay el Manta derrotó 1 a 0 al Deportivo Cuenca. Acá también vimos uno de los mejores goles de la fecha. Anotó Cleber Triviño. Buena victoria para el Manta. Y la jornada del domingo se cerró con una muy buena victoria de Barcelona. Tres goles a cero sobre el Guayaquil City. Anotó Bayron Castillo, Carlos Garcés y también Nixon Molina. 9 de 9 para Fabián Bustos. Detalle importante. Normalmente a los equipos que salen campeón la temporada siguiente les cuesta un poquito arrancar. Esto no pasa con Barcelona. Es una maquinita aceitada. Muy buenos valores individuales. Además importante lo que viene siendo el equipo de Bustos. El día de mañana se termina la fecha número 3 de la Liga Pro. Vamos a cerrar este video en la Premier League. El día de hoy se jugaron algunos partidos importantes. Por ejemplo el Manchester City como local cayó 2 a 0 ante el Manchester United. Para los Diablos Rojos anotó Bruno Fernández al minuto 2 desde el punto penal y Luke Shaw al minuto 50. Se cortó una racha importantísima de victorias de Pep Guardiola con el Manchester City. En otro partido el Liverpool en condición de local cayó 1 a 0 ante el Fulham. Gol anotado por Mario Lemina al minuto 45. Se habla de que Jurgen Klopp podría dejar el Liverpool en las próximas horas. Y habrá que estar pendientes. Honestamente creo que no se van a tomar decisiones sino hasta después del partido de la Champions. Donde el Liverpool debe medirse al Red Bull Leipzig y tiene la ventaja en la eliminatoria. Con todo estaremos pendientes de qué es lo que puede pasar con Jurgen Klopp y el Liverpool. La tabla de posiciones de la Premier está de la siguiente manera. Con el Manchester City líder con 65 puntos. El Manchester United de segundo con 54. Redujo la ventaja a 11 puntos. Tercero el Leicester City con 53. Cuarto el Chelsea con 47. Quinto el Everton con 46 unidades. Y de esta forma cerramos el video. Si te gustó no olvides darle me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en un próximo video.